En Guanajuato, Cortázar, sujetos llegaron hasta una pollería. ¿Cuánto vale una motocicleta muy cara? ¿Medio millón de pesos? Ni idea. Fácil. Las únicas que conozco son las que venden en el súper en 18 mil pesos. No, pero ahora ya hay creo que más baratas. Alguien me presumía de una que creo que le costó 11 mil pesos. Estaba comparando una de estas motos con unas bicicletas que cuestan 100 mil pesos. Ándale, me dijo eso. Me costó menos que una bici. Sí. Claro. Donde vive no la tiene. Es un pueblo. Entonces, creo que ni emplacar no la va a tener que hacer. Pero bueno, en Guanajuato, Cortázar. A ver, platícales, Marcos, qué sucedió. Algo que conmovió a los habitantes de Cortázar, Guanajuato, porque mataron a dos personas que eran conocidas. El dueño de una pollería treinta y cinco años de edad y su empleado de veinte años en plena zona centro de la cabecera municipal. Se da, pues, algo que resulta increíble de entender porque era para robarles la motocicleta que usaban para repartir pollo. Esto sobre el bulevar Insurgentes que hace esquina con la calle Violeta, plena zona centro de la cabecera municipal. Este hombre de treinta y cinco años y su empleado de veinte años, sorprendidos por al menos dos sujetos armados con pistolas que llegaron para apoderarse de la motocicleta que utilizaban para repartir pollo. Pero enojados, porque así lo describen testigos, porque la moto no arrancaba, abrieron fuego para matar a sus víctimas que se opusieron al asalto, no querían que le robaran la moto que era para su trabajo. Los vecinos y comerciantes de negocios cercanos escucharon los balazos, dan aviso al teléfono de emergencia novecientos once, ya que llegan dos ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil, junto con policías municipales, confirman la muerte de los dos hombres, el dueño del negocio y su empleado, uno muerto tirado en la banqueta, el otro también muerto en la esquina. Y finalmente, los rateros sí lograron encender la moto, logran darse a la fuga, sí se la llevaron, pero ahí quedaron los dos comerciantes asesinados a tiros, Marelic. ¿Por una motocicleta dos vidas? Lamentable situación, ¿no? Es increíble que el nivel y el costo de una vida humana se rebaje a una motocicleta, a una bicicleta, a un automóvil, vamos, no puede ser. Los asesinos utilizan esa locura de las armas, que es fácil de obtener y lamentablemente no valoran la vida porque no valoran su vida a ellos. Entonces, van, destruyen, matan, asesinan, por quítame estas pajas, no, no puede ser, no podemos permitir que la sociedad no tenga un sentido de amor propio por nuestra vida, porque así como trata serás tratado. Y no estoy diciendo que la ley del talión, pero basta, ¿no? Demasiada violencia, demasiado sufrimiento, por nada. Pero cuando dices no podemos permitir, ¿quién es? La autoridad, por supuesto, y sobre todo la propia sociedad que debe de formar a sus familiares, a sus hijos. Hablamos del caso de la prepotencia de este joven que golpeó a un guardia. Esa sociedad, esa gente, no debe permitir. Estos asesinos que matan a unos trabajadores de una pollería, no es posible. Tú decías, no podemos echarle la culpa a la sociedad, no, claro. Y tampoco podemos echarle la culpa a la policía de esa zona o de otra o de otra. Basta, es parte de una educación social, familiar. Y sí, cuesta mucho trabajo cambiar eso, pero hay que empezarlo un día. No podemos no darle un sentido y un valor a la vida, insisto, la vida ajena, porque es lo que vale nuestra vida, lo mismo. O sea, los papás y las mamás. La familia en general, la familia. No sé, ese joven que agredió. Y si no tiene papá y mamá. Ahora venimos a este otro punto, Manelí, es un punto de comparación. Hablo de la sociedad. Estos ladrones que van y asaltan y matan por una motocicleta, Dios mío, ¿entran y salen de los penales? ¿Y vamos a estar a gusto con eso? ¿Cuántos queremos agarrar de esos malandrines las cárceles llenas? No, 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 no. No es punitivo el sentido. Sí, van a agarrar esos dos, pero salen otros 20, otros 30. Es un acto social, familiar, de educación. Puede ser una simple idea de una persona que quiere que la vida cambie radicalmente. No solamente que esos asesinos, penas perpetuas. Así no se cambia la vida. Y es que estamos presenciando un deterioro social, una fragmentación social muy difícil de revertir. Esto no ocurría hace 70 años. No existía. No era, las armas eran algo totalmente excepcional. Y la violencia, los asaltos, todo eso era marginal. Ahora es cotidiano y en cada región. Entonces, el camino de regreso es muy difícil. Tiene que haber algo muy impactante que desarticule esa presencia de la violencia extrema en la sociedad. No sé, en algunos otros países vemos la llegada de alguien como el de El Salvador, ¿no? Que acaba con eso de un plumazo. Bukele. Bukele, jalando con todos a la cárcel. Pero algo equivalente va a ser indispensable hacer aquí. Quizá no en los términos en que se ha planteado allá, pero es que si queremos regresar eso, va a haber que poner medidas muy eficaces. Pero, ¿cuál es? Porque, ¿dónde empiezas a corregir este problema de una sociedad? Dice, se está rompiendo. Nos estamos enfrentando entre iguales. Sí. Las armas. Pero, en el otro extremo, acaba de llegar un presidente, Milley, que una de sus propuestas es, armas para todos y defendámonos de los criminales. Bueno, eso tiende a empeorar las cosas, ¿no? Porque él es un nivel extremo de cómo se está agravando el problema, el surgimiento de ese tipo de políticos, que no van, no quieren acabar con la inseguridad, sino la aprovechan en una visión política de que, pues, todo el mundo tiene sus armas. Y todo el mundo logra una especie de paraíso de los matones, ¿no? A ver, esos políticos estrambóticos, prometedores, demagogos, ¿entonces también son producto de estos problemas que estamos viviendo? Claro que sí. ¿Se van haciendo cada vez ellos más peligrosos, igual que los criminales? Están en todos los países. Están a unos cuantos votos del poder en Francia, en Inglaterra, en Italia ya llegó una, en España también están a pasos del poder. Hay gente que tiene ese tipo de soluciones que no van al trasfondo social del problema y sí se centran en la manifestación visible de la violencia y su solución es homeopática, ¿no? Violencia se quita con más violencia. Bueno, pero aquí, aquí, ¿qué hacemos? Aquí, ¿qué hacemos? Porque se están matando por verse feo, se están matando porque uno es inferior al otro o se sienten superior al otro, por accidentes de tráfico insignificantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Pues tiene que ir a las bases de todo este sistema de justicia, ¿no? Que ninguna acción de este tipo quede sin consecuencias, sin algún tipo de retribución que puede impartir el Estado o los propios vecinos, los ciudadanos. Entonces, para empezar a cambiar el discurso, en lugar de decirles abrazos, no balazos, debería decir balazos a quien mate, justicia a quien quite la vida de... Bueno, simplemente hay que ver qué resultados ha dado lo de abrazos no balazos. ¿Ha afectado en algo la situación de violencia del país? Pues según el gobierno, sí, porque dice que en muchos lados se perdió el miedo, pero creo que todo eso está en el papel y en los discursos, pero en la vida real son gente como estos señores repartidores que los matan por su moto. Eso es lo que vemos todos los días. Ayer salió Delfina, que es la encargada ahora del Estado de México. Lleva dos meses en el cargo, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Bueno. Que ha bajado 2% la inseguridad en el Estado de México. Nada más porque llegó. Asustó a todos los delincuentes. Dijo, ya llegué. Yo creo. Sí, es lo más probable. Por favor. Pero... De uno de los estados que presenta mayor índice de violencia es el Estado de México. Pues nada más un comentario respecto a lo que decían. ¿Por dónde se empieza? ¿A qué hacer? Preguntas, Manelina. Pues por romper la estructura de corrupción entre el gobierno y los grandes grupos de mafia. Para que en esa pirámide encascada se pudiera resolver algo. Que la base realmente fuera sólida, honesta. Que hubiera un compromiso real con las leyes y con los votantes que nos llevaron a muchos de ellos a estos lugares. Empezar por ahí. No puedes empezar abatiendo a los delincuentes. Cuando los mismos policías o autoridades a otros niveles se están protegiendo. Cuando pueden tener hasta una ganancia secundaria económica importante. Porque van a dos bandas. Ganan lo que oficialmente merecen. Y todo lo que la delincuencia organizada les puede dar para esa complicidad. Para ese pintazo. Para ese no te hago cargos. Para ese te detengo 20 veces y las 20 sales. Por ahí se tendría que empezar. Y una vez que se tuviera un equipo. Un gobierno honesto, comprometido, preparado. Entonces ir directamente con los cuerpos policiales. Y después de eso congelar las cuentas de todos los delincuentes. ¿Saben en dónde estar? Es increíble que en dos semanas llevan tres líderes de diferentes grupos. Que si el cártel de quién sabe quién. Que si el jefe de escoltar de no sé quién. Llevan tres cabezas importantes. Curiosamente, fíjate después de la visita al señor Biden. Curiosamente dan con el domicilio exacto y los detienen. O saben en qué punto se encuentran en ese momento en el operativo. Claro que saben en dónde están. Claro que las autoridades americanas tienen perfectamente detectados quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. La intervención no está dañando a la Constitución. Está evidenciando a las autoridades mexicanas. Cállate, ayer cayó otro muy importante. Y lo primero que sucedió fue pánico. En el momento en que se dio la noticia, pánico. Porque dijeron, va a haber una reacción. Entonces, todos estaban muy espantados. Los policías, los ciudadanos, se espantaron.